El cultivo de la almendra se transforma en tecnología en Andalucía. En el programa de hoy conocemos dos proyectos donde estos frutos y la tecnología se dan la mano. Uno en el municipio sevillano de Lora del Río, donde realizan un cultivo eminentemente tecnológico de la almendra. Y otro en Córdoba, donde utilizan las cáscaras de este fruto para fabricar baterías. Además descubrimos Epic Kids Lab, una innovadora escuela que mezcla educación, emprendimiento, tecnología y diversión y que tiene como objetivo mejorar el futuro de los más pequeños. Y en nuestra sección Ponlo en Práctica aprenderemos a crear nuestros propios Memojis para WhatsApp. Emprendedores, videojuegos, gadgets, youtubers andaluces, todo sobre Internet, ciencia y tecnología, hoy en Enred. ¿Cuál es la fórmula mágica que hace que una pequeña empresa andaluza sea conocida a nivel nacional? La respuesta, sin lugar a dudas, está en el poder de las redes sociales. Estas han sido las responsables de que Desatranques Jaén se haya convertido en todo un producto de marketing. Las redes sociales son una muy buena herramienta y dan muy buena publicidad. Vimos que es una forma de publicidad que siempre nos pareció interesante tener en cuenta, pero en realidad nos hemos visto un poquillo arrastrados hacia el uso de las redes sociales porque ha sido un poco a raíz de un video viral que salió hace un par de años. El video al que se refiere es este. En Desatranques Jaén, Desatrancamos Caminos, decirme en el alma quién, quién atrancó tu destino y llama Desatranques Jaén. Una felicitación navideña que en muy poco tiempo estuvo en boca de todos. Decidimos hacer un video para hacer algo nuevo, algo que no había. Entonces se hizo y triunfó. En las primeras semanas ya tuvo 400.000 visitas y ha seguido un aumento y un aumento hasta el día de hoy. Y es que solo con grandes dosis de imaginación y unos recursos muy limitados bastaron para que esta PyME alcanzara el Olimpo de los Dioses de Internet. De cierto modo puede ser, puede haber un contraste muy grande entre lo que es la empresa, el video, la intención, la felicitación así un poco sin maldad, una cosa así, también un poco freaky, un poco grabado con medios caseros. De hecho, este video hizo de Catapulta en redes sociales multiplicando su número de seguidores. A raíz de eso fuimos creciendo en redes sociales, también salió el tema de la comercialización de merchandising de la empresa. Porque claro, nosotros estamos limitados a Jaén en las actividades que realizamos, pero claro, nos llegaba a tener muchos seguidores en Madrid, en Barcelona, en Galicia, Asturias. Y una manera de contactar y estar presentes allí era el tema del merchandising. Pero, ¿cuál fue la repercusión real de este video? A nivel de YouTube sí, vimos que había sobrepasado los 200, 300.000 en ese primer, segundo golpe, porque tuvo como dos picos, ¿no? Pero luego también se nos escapa un poquillo, porque en Twitter también hubo gente que lo compartió con 400 y pico mil visitas, y luego también en WhatsApp y cosas de esas, y ahí ya perdimos un poco la pista. Lo que sí sabíamos es que todo el mundo estaba hablando de él y en cada momento se hacía referencia al video y eso. Tantas visitas nos esperábamos, queríamos una cosa más bien a nivel local, lo que pasa es que se fue un poquillo y se volvió nacional. Y a esto se une el lanzamiento de un videojuego. La idea del videojuego es también de un seguidor, una persona que nos conocía a través de las redes, se puso en contacto con nosotros, que le gustaría preparar un video, bueno, lo tenía ya un poco preparado, ya lo tenía bastante avanzado, según cuando hablé con él, y nos dijo que nos parecía que sí podía usar la imagen de la empresa y tal para el tema, y nosotros nos pareció muy buena idea y nos gustó bastante. Y de repente pues ha salido el juego, también gustó bastante, tuvo una repercusión un poco inesperada, porque yo la verdad no sabía que había tanta gente aficionada a los juegos retro y todo esto, pero sí, bueno, yo jugaba un poquillo y tal, y bien, estaba gracioso. Un juego de estética retro en el que los camiones se enfrentan a distintos obstáculos. Yo no he pasado mucho nivel, me queda un poco en el principio, pero básicamente la imagen del camión se distingue bastante bien, que va pasando por una serie de obstáculos, disparando a supuestos enemigos, manchas de grasa, ratas que salen de por ahí y tal, y cosas así. Pero todo esto un poco en plan retro, con un nivel de imagen de los años 80 o 90, 80 será. Y como no podía ser de otra manera, desde diciembre contarán con una webserie propia que cuenta con conocidos actores. La serie va a ir más o menos, ellos la definen como una especie de producción entre la comedia y el terror, ¿no? Sucede una serie de hechos en Jaén, por lo cual se desencadena una circunstancia en la que aparece una serie de seres que habitan en las alcantarillas y ahí es donde entra la empresa, un poco sobre el tema este, ¿no? Poder limpiar un poco de esos seres la ciudad, un poco la serie, un poquito en general, la trama. Un nuevo producto audiovisual con el que esperan continuar con la senda de los anteriores. Llegar al máximo número de personas, sobre todo que guste, que sea interesante, que la gente se lo pase bien con la serie, que tenga cierta repercusión y que llegue al máximo número de personas posible. Una empresa, en definitiva, que ha aprovechado el poder de difusión que tiene Internet para convertirse ya en toda una leyenda de las redes sociales. Instagram es una de las redes sociales más populares entre los jóvenes, aunque cada día tiene más adeptos de todas las edades. Sus seguidores están de enhorabuena, ya que añade nuevas funciones en sus famosas stories. Ha cambiado la interfaz de su cámara y ofrece al usuario la opción de acceder a las diferentes funciones desde un icono principal. Este nuevo diseño posee una sección llamada Crear, en la que queda recogida la acción antes conocida como Texto. En esta nueva sección podrás añadir archivos GIF, preguntas, una cuenta atrás, un cuestionario, una imagen archivada o incluso una encuesta para interactuar con tus seguidores. Por otro lado, la compañía también ha integrado nuevas funciones dentro de esta nueva opción de Crear. Los usuarios pueden elegir modos nuevos para hacer un boomerang. Para tener el modo oscuro, hay que tener instalada la última versión del sistema operativo. Después, solo debes ir a las opciones de configuración y en pantalla y brillo señalas el modo oscuro y listo. Ya puedes ir a la última con una de tus redes sociales favoritas. Niños emprendedores, hoy en Enred visitamos Epic Kids Lab, una escuela que lo hace posible combinando tecnología, aprendizaje y diversión. Se trata de la primera escuela creada con estas características y su principal objetivo es fomentar el emprendimiento entre los más pequeños. Pues que al final el que emprende lo hace a través de un hobby. Y todos los niños tienen hobbies. Que los niños tienen muchísimas más capacidades y muchísima más creatividad que el adulto. Y al no tener responsabilidades, carecen de ese miedo. Entonces es ahora cuando deben de inculcarle, digamos, esos valores para que de mayor, si no quiere emprender, pues no lo hará. Tendrá las habilidades y los conocimientos para hacerlo. Y el videojuego de aquí lo tenemos que tener terminado para el sábado. Es decir, hoy hay que trastear lo suficiente, conectamos ahora la otra Play, ¿vale? Y de dos en dos vamos diseñando los videojuegos. Que ahora mismo las edades, ahora o la generación, digamos, esta generación es muy tecnológica. O sea, aquí estamos aprendiendo bases de programación, desarrollo de videojuegos. Queremos empezar ahora con parte de Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Todos los niños aprenden a desarrollar aplicaciones, páginas web. Entonces aprenden a utilizar una herramienta que la tienen ahí a toque de clic, como yo digo. Y que les da un montón de información. A diseñar. Es que la tecnología en Epic es todo. Hay obviamente un método, hay una plataforma tecnológica, hay un programa. Pero tenemos que tener muy en cuenta que esto no es una escuela de negocio para adultos. Pues entonces vamos a hacer una dinámica, ¿no? Tipo juego. En la que busquen algún mix en el mercado, ¿no? Que en los que ellos se lo iban identificados, algo así, ¿no? Tipo juego. Sí. Crear una empresa, buscar el nombre de una empresa o el producto en, no sé, 10 minutos. Para que sea más dinámico. Las clases, digamos, tienen un formato más flexible. Donde al niño se le dejan periodos de relajación o de juegos y demás. Y luego también intentamos que haya una vertiente muy práctica. Que los niños conozcan también casos de éxito de emprendedores y startups españoles. El estar aquí yo creo que a Diego le aporta la posibilidad de no ver tan difícil el emprender. O sea, el montar un negocio el día de mañana. Todo lo tienen muy bien estructurado. El sitio donde trabajamos, toda la tecnología, la forma en la que trabajamos, pues es todo muy bueno. Suelo trabajar en mis videojuegos. Suelo también ayudar a otros a conseguir que sus empresas mejoren. Mi hijo es Diego Ángel Gallardo también. Aunque él, como tiene marca propia ya, él dice que se llama Diego Ángel Gaming. Que está creando sus videojuegos y tal. Y está creando su propia marca. El hecho de que estos niños con estas edades desarrollen las capacidades que tienen. Porque muchos tienen capacidades que no salen a reducir porque no se les incita a ellos. Ese tipo de cualidades que le hacen sacar aquí les puede venir muy bien para un futuro. Para aprender a emprender, aunque finalmente no monten una empresa. Pero esos valores que aprenden aquí para el resto de su vida les puede venir muy bien. Aquí nos damos cuenta de que todos con sus, digamos, con esas virtudes se crea un equipo muy homogéneo. Todos aportan valor, todos los niños sin talento. Yo estoy aquí haciendo una app contra el bullying, pero no sabía lo que era emprender. Es, al principio no lo entiendes porque es normal, es algo nuevo, como todo. Pero tal y como lo explican aquí, lo hacen que parezca bastante divertido. Oye, África, ¿y qué estás haciendo ahora? Estoy trabajando en modelo de más sostenible. ¿Y tú ya tienes hechos los diseños o todavía no? Algunos. ¿Y los tienes aquí? Sí. ¿Me los podrías enseñar ahora? Yo ahora mismo en Epic estoy haciendo una aplicación llamada Mathescape, que es para enseñar matemáticas. Son escape rooms normales, digitales, pero que tienes que probar, que hacer unos ejercicios matemáticos para conseguir salir, para conseguir terminar el nivel. La capacidad que tienen para asimilar los conceptos, la lógica tan simple que utilizan para resolver todo tipo de conflictos que se le van planteando a lo largo del desarrollo de su modelo de negocio. El cómo entienden la tecnología, el sobre todo cómo les ves crecer, cómo entran aquí con sus miedos, sus vergüenzas, y en cuestión de semanas, es al niño que ha despertado en sí un monstruo, como digo yo, un monstruo. Desde Epic trabajan día a día para fomentar las cualidades y mejorar el desarrollo de los menores. La tecnología, el sobre todo, es un monstruo. Aunque no sean unos recién llegados a WhatsApp, los llamados Memojis, los emojis que permiten personalizar su aspecto, están en boca de todos desde hace varias semanas. Y es que ningún usuario quiere perderse la posibilidad de añadir un avatar con su propia cara a su listado de recursos en el chat. Si aún no tienes el tuyo, solo tienes que seguir los pasos que te indicamos en este Ponlo en Práctica. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la aplicación de mensajes de tu teléfono y pulsar sobre el icono que permite comenzar una nueva conversación. Entre el listado de iconos que aparecen, selecciona el denominado Animoji y desliza tu dedo hacia el lado derecho. Después, pulsa sobre Nuevo Memoji. Cuando aparezca el modelo que vas a personalizar, dirígete a los distintos apartados disponibles para cambiar rasgos como el color de la piel, el peinado o los complementos que quieres que tenga tu nueva creación. Una vez que el Memoji tenga el aspecto deseado, pulsa sobre OK y pasará a estar disponible en tu teclado para que lo envíes como mensaje de WhatsApp, email o de cualquier aplicación en la que sea posible añadir emoticonos. Aunque por el momento esta herramienta solo está disponible para iOS, Google Play cuenta con distintas apps que permiten personalizar emojis para que puedan ser utilizados en el sistema operativo Android. ¿Qué tiene que ver la almendra con el desarrollo de la tecnología? Esta semana, en Enred, desentrañamos esta particular relación que comienza con el fruto en el árbol y que finaliza después de ser consumido. Comenzamos el recorrido por la vida útil de la almendra en esta finca de la localidad sevillana de Lora del Río. Aquí se ha apostado por combinar las técnicas tradicionales de cultivo con las más modernas tecnologías. Nosotros hicimos la plantación con un GPS. Todas las plantas están dispuestas perfectamente en línea, formando como raíles, es perfecto y solo podemos encontrar un error de dos centímetros y medio. En el tema del riego tenemos 60 sensores de humedad, que tienen un sensor a 20 centímetros de profundidad y a 40. Entonces esos sensores van en un programa aparte, le ponemos un ombral en máximo y mínimo y nos sirve para que cuando el agua llegue a 40, parar el riego, para que ya no se percole y se pierda, sino saber perfectamente mantener la humedad entre 20 y 40 y uno nos dice que el agua está entrando y el otro nos dice que el agua se está desperdiciando. Sobre estos campos también es posible avistar el vuelo de drones. Los robots del aire permiten conocer el estado del terreno y encontrar posibles anomalías. Cogemos imágenes de satélites cada 5 o 6 días. Esas imágenes luego las pasamos por un programa de software. Nos da como un mapa y nos pone en verde lo que está funcionando bien, es decir, aquellas partes de la finca que está haciendo bien la función clorofílica, que las plantas están bien, en amarillo las que tienen algún problema y en rojo las que tienen un problema grave. Si hay alguna zona que estuviera en amarillo o en rojo, pues ya podemos incluso hacer un vuelo ya específico, es decir, ya sacaríamos nuestro drone. Bueno, Julián, vamos a hacer un vuelo con el drone de ala fija, la cámara multiespectral, que según el satélite tenemos ahí dos hectáreas, que tiene una incidencia, está en rojo, y vamos a ver con detalle qué pasa. Vámonos. En este caso, una ala fija con una cámara multiespectral, y esa cámara multiespectral nos haría fotos continuas y otra vez procesaríamos en un programa de software y ya veríamos con más detalle exactamente dónde está el problema. Tan buenos resultados está dando esta apuesta por la tecnología, que la llegada de nuevas herramientas es incesante. Ahora estamos implantando un sistema que cada tractor y cada apero de la finca pues lleva su GPS y su conexión para saber exactamente lo que ha trabajado ese día, el gasolí que ha gastado ese día, se lo va mapeando, todo, o sea, ya se puede controlar todo. Ahora lo que vamos a ver es el sensor de diámetro de tronco. Lo que va haciendo es medir el diámetro cada hora, lo graba, y vamos viendo la evolución de ese crecimiento durante todo el año. En el momento que veamos que se para, hay un problema. Si va para arriba, vamos bien. Yo creo que al final, en un par de años, pues creo que la finca cogerá datos automáticamente de todo y prácticamente podrá ver lo que ha pasado el día anterior sin apenas hacer nada. Andalucía produce más de 80.000 toneladas de cáscara de almendra al año. En este laboratorio de la Universidad de Córdoba han descubierto que estos desechos pueden ser reutilizados con un curioso fin. El proyecto consiste en buscar nuevas baterías más sostenibles que nos provean de energía a dispositivos como los teléfonos móviles, como el coche eléctrico, sin utilizar para la fabricación de esas baterías componentes tóxicos como son el níquel, como son el cobalto. En este proyecto hemos encontrado que podemos sustituir estos componentes por un elemento tan básico como es la cáscara de almendra, la cual se produce en gran cantidad en Andalucía y de la cual podemos tener un tipo de carbón fundamental para esta nueva tecnología de batería. Después de demostrar que se podían fabricar baterías con huesos de aceituna, estos investigadores han encontrado en la almendra un nuevo filón que les abre un amplio abanico de posibilidades. Obtenemos tres tipos de beneficios con el uso de la cáscara de almendra. Sostenibilidad, aumento de la batería, aumento de la autonomía y de la seguridad. Los estudios de simulación nos están señalando que podemos llegar a duplicar, incluso llegar hasta el 60% de aumento de la autonomía de la batería en el coche eléctrico. Son muy útiles para usarlo en bicicletas, para usarlo en drones, si lo hace una batería más pequeña, para usarlo en vehículos eléctricos, en dispositivos electrónicos. La verdad que da mucha versatilidad. Pero, ¿cómo termina convirtiéndose la cáscara de almendra en una batería? Pues cuando nosotros tenemos esa cáscara de almendra, lo primero que tenemos que hacer es triturarlo. Y seguidamente lo que nosotros hacemos es transformar ese polvo que ya tenemos de la cáscara de almendra, pues un carbón activo, que lo que hacemos es mezclarlo con azufre, a través de una síntesis por molienda, y seguidamente preparar lo que sería el polo positivo de nuestra batería. Una vez que tenemos ese polo positivo, nos vamos a una caja donde se ensamblan las celdas, se hacen distintos tipos de baterías y una vez obtenemos la batería ya se puede testear. Aunque la almendra se ha convertido en la última gran revelación, aquí se utilizan otros subproductos agrícolas para la fabricación de baterías. Nosotros también utilizamos otros residuos, como son los huesos de aguacate y la cáscara también del pistacho. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es transformar también esos subproductos en otros tipos de carbones activos y testearlos en nuestras baterías. Aseguran los expertos que la almendra es rica en proteínas, vitamina E y grasas saludables. Y en Andalucía hemos descubierto que apoyada en la tecnología también puede ser beneficiosa para el medio ambiente. Resulta complicado definir en qué consiste un videojuego como Indivisible. Y es que el equipo desarrollador del Lab Zero Games ha apostado por mezclar diferentes géneros hasta dar con una fórmula que a pesar de su variedad a nivel jugable salta a la pantalla con bastante coherencia. El estudio, acostumbrado a lanzar al mercado títulos centrados en la lucha, ha dado un paso más allá al incorporar fases de plataformas y rol sin dejar de lado los combates. En el centro de la acción encontramos a Agna, una luchadora a la que se irá uniendo un heterogéneo equipo de personajes en su lucha contra el mal. Cada uno de los aventureros aporta al conjunto nuevas habilidades que se pueden poner en práctica mediante un sistema de combates por turnos. Si la mezcla de géneros funciona, también lo hace la combinación de gráficos en dos dimensiones con otros en 3D. La apariencia del juego es la de un anime jugable, tanto por el diseño de los personajes, que recuerda al de los dibujos animados japoneses, como por el tipo de movimientos que realizan en cada uno de sus enfrentamientos. En el lado opuesto de la balanza se encuentra una trama que no tiene demasiada profundidad, extremo que se compensa con unas fases bien trabajadas y un nivel de dificultad adecuado para que Indivisible pueda ser disfrutado de principio a fin. En nuestra Agenda Tecnológica de esta semana te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. A finales de diciembre se celebra el XIII Congreso Internacional de Educación e Innovación, Inclusión, Tecnología y Sociedad. Se trata de un evento científico que con carácter internacional se sitúa en el ámbito de la educación y las ciencias sociales. Las conferencias y trabajos de investigación presentados se someterán a una revisión del Comité Científico del evento. Habrá una gran variedad de áreas temáticas como metodologías activas, inclusión educativa, competencias docentes o liderazgo educativo, entre otras. El Congreso está abierto a toda la comunidad académica de todos los niveles del sistema educativo, al igual que a las familias. Los trabajos que sean seleccionados y defendidos serán publicados en una prestigiosa editorial llamada Dykinson. La exposición Videojuegos, los dos lados de la pantalla, se celebra hasta enero de 2020. Plantea un viaje en el que los visitantes podrán comprender cómo se hace un videojuego o qué relación mantienen con el cine y la música. Se trata también de una oportunidad para descubrir aspectos como la capacidad para generar conocimiento colectivo, sus implicaciones socioculturales, su vertiente más artística e incluso los modos en los que el videojuego genera nuevas formas de investigación científica. La exposición va acompañada, además, de un programa de talleres para todas las edades con inscripción gratuita.